Bueno, pues estamos aquí en Tijuana y vamos al Marriott Hotel para ver a Isaac y vamos a verlo jugar. ¿A dónde vamos? A Tijuana, digo, al Estadio Agua Caliente, a ver, Toluca contra los Cholos. Contra Tijuana. Ahorita vamos a ver a Isaac, a ver si me firman el vagón aquí. ¿Están ya subiendo, no? Estamos aquí en el Marriott de Tijuana y acabo de conocer a Isaac Grisuela. Tomiro, ¿quién va a ganar? ¿Toluca o Tijuana? ¿Toluca? ¿Toluca? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién van a quedar? Dos o uno, por favor, Toluca. ¿Tú? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Cholos? ¿Tolos? No, Toluca. Dos a uno, dos a uno. Oye, ¿no has cansado? No. ¿No? No. Me siento como million bucks. No, sabe. Ahorita va a salir el chico de Toluca y el chico de Tijuana. Le voy a gritar a Isaac a ver si me ve para que me dé la camisa de patrón. ¿Tú? A ver. ¿Tú? ¿Tú? Gira, a ver. Ahí está. ¿Toluca? ¿Qué número? ¿Cómo va a ser? Es de... ¿4? Sí. ¿14? ¿ ¡Vamos, pueblo, pueblo! ¡Vésta, pueblo! Son bien listas, primero nos calaron. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Toluca! ¡Gracias Toluca! ¡No! ¡Para Tijuana Toluca! ¡Por dejarte Gustavo! ¡Por dejarte! ¡Mira ahí está la frontera y vamos a regresar a California! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Isaac por los tickets! ¡Gracias Isaac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El ticket soccer! ¡Fútbol! ¡No diganlo en español! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy agradecido por venir! ¡Los boletos del fútbol! ¡Muy agradecido! ¡Lo disfruté de maravilla! ¡Ojalá que no sea la última vez! ¿Tú quieres agradecer a Isaac? ¡Muchísimas gracias a Isaac! ¡Muy agradecido! ¡Lástima que no ganaron! ¡Que vaya a Brasil! ¡Gracias Dios! ¡Que te vaya muy bien! ¿Donde? Te esperamos ver en Brasil y que se traigan la copa al rancho ahí del Rancho La Tapona Pues gracias Isaac gracias primo por los boletos por firmar del balón y por la playera te lesionaste en el partido pero jugaste bien y espero que te recuperes muy pronto y esperamos verte en Brasil muchas gracias por todo y un abrazo nos vemos y y y y y y y y